Excelente presentación, esto es solamente una pequeña demostración de lo que es el Saki Centro Deportivo Multidisciplinario. Saobi, mejor dicho, Maestro Betidocchi nos va a contar un poco acerca de esta experiencia y cómo todas las personas podríamos participar y de esta forma vivir un poco más en armonía. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Muy buen día, muchas gracias y gracias por la invitación. Y aquí estamos con el equipo de Tai Chi y Kung Fu, parte del equipo que vamos a ir al Campeonato Nacional este sábado en Oruro. A continuación vamos a ver algunas presentaciones. Muy bien, nos van a hacer demostraciones, ¿verdad? ¿Qué técnica es la que vamos a ver a continuación? Esta técnica es Hian Su o espada recta del estilo Mantis Siete Estrellas. Esa es una forma avanzada del dominio del Hian Su. ¿De qué disciplina estaríamos hablando en este momento? Este es Kung Fu. Lo primero que hicimos es Tai Chi, esta parte es de Kung Fu, Kung Fu tradicional. En el centro tenemos ambas disciplinas, Tai Chi, Shikun, Kung Fu. Y también tenemos disciplinas como ser el Tecondo, el Karate, Yoga, ejercicio funcional. Tenemos también música, lo que es piano, guitarra. Tenemos también clases de cocina vegetariana, clases de salud, cómo cuidar las articulaciones, cómo cuidar el hígado, los riñones, el cerebro. ¡Mucho bueno! ¿Ahora qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver la forma número 16 de Shang Chuan. Es otro estilo de Kung Fu del norte. Esta es la forma básica. Muy bien. En el Shang Chuan las posiciones son más bajas, son largas y lleva mucha elegancia, mucho estilo. ¿Cuáles son los beneficios de practicar este tipo de disciplinas? Los beneficios son principalmente la salud. Además, también se prepara el cuerpo para todas las actividades, para evitar las lesiones. A continuación vamos a ver una forma del sur, del sur de la China. Ya. Este estilo es el Tai Shun Dao. Muy bien. ¿Esta disciplina es Karate o qué otra disciplina? Esto es Kung Fu. Kung Fu. Muy bien. Esta vez vinimos con el equipo de Tai Chi y Kung Fu, que pasan clases en la mañana. Estos son los alumnos que pasan clases en la mañana, los de la tarde, más que todos son niños. Y también algunos adultos en el horario de 5 a 6 y 6 a 7. Perfecto. A continuación, ¿qué es lo que vamos a poder apreciar? Vamos a ver una forma de Tai Chi con abanico. Perfecto. Para poder aprender todo este tipo de disciplinas, ¿necesitamos algún requisito especial? Claro, las ganas de aprender. Es lo principal. O sea, si miran, tenemos alumnos de más de 80 años y pueden ver la calidad de movimientos que tienen. Claro. Muchos alumnos llegan que no pueden sostener el equilibrio en una pierna, no pueden casi agacharse. Y con el paso de los días, la semana, los meses, van teniendo otra vez la agilidad de niños. Muy bien. Bueno, ¿hace cuánto tiempo ya tenemos este centro aquí en Cochabamba? Ya hace año y medio. Año y medio, perfecto. ¿Esto que estamos observando? ¿Esto es Kung Fu Fan o la forma de Tai Chi Kung Fu Fan. Interesante. Súper elegante este igual, ¿no? Correcto. Sí, los estilos, sobre todo del norte, tienden a ser mucho más elegantes, más estilizados. Los estilos del sur tienden a ser un poco más fuertes, más rígidos y a mostrar mayor energía de fuerza. Bien. A continuación, vamos a probarnos un poquito más aquí. Muy bien. El palo requiere un poco más de distancia. Esta es una forma ya intermedia de Kung Fu. Esta es Shang Chuan de Gun Su 32. ¿Y esto se lo practica así de forma independiente o se lo practica ya en grupo? Se puede hacer en grupo o se puede hacer en forma individual. En la competencia se compite tanto en grupo como en individual. Muy bien. Ahorita en el campeonato nacional vamos a competir en ambas modalidades. ¿Cuándo es el campeonato nacional? ¿Cómo podemos apoyarlos nosotros desde el lugar donde nos encontramos? ¿Cómo podemos hacer seguimiento de todo el trabajo que ustedes vienen haciendo? Bien. Va a ser en el Coliseo de Oruro y va a ser este sábado 6 de julio. Nos pueden apoyar con diferentes formas, desde deportivos. Sería muy bonito que alguna empresa, la alcaldía, la gobernación pueda apoyar a los participantes. Tal vez con transporte. Por ahorita estamos yendo por cuenta de viáticos de cada quien. Pero sí, claro, esa es Mafu Hassan. También otra forma tradicional de Tai Shuendao, un estilo sureño del sur de la China. Perfecto. ¿Dónde podrían contactarlos? En caso de que los quieran apoyar, por un lado y por otro lado, las personas quieran aprender un poco más acerca de esta disciplina y ser parte del centro, ¿dónde podrían contactarlos? ¿En las redes sociales o en algún teléfono? Claro que sí, en el 6710-7795. La página de Facebook es Saovi.bo. Saovi significa Salud, Orden y Vida Inteligente. Ah, pero... Ivo de Bolivia, Saovi.bo. Perfecto. Entonces todas las personas pueden ser parte de este centro y de esta forma vivir un poco más equilibrados, ¿no? Porque la idea es vivir en equilibrio, mente, cuerpo y alma. Véngase conmigo, por favor. Le voy a pedir aquí a la maestra que nos haga la invitación para que todos puedan ser parte también del centro, por favor. Muchas gracias, primeramente, ATV, por la invitación. Claro que sí, estamos ubicados en Cochabamba, cerca del Parque Lincoln, a dos cuadras, en la Mancha de Ipuito y la Waldo Vallivian, en plena esquina. Perfecto. Ahí entonces las personas pueden acercarse y ser parte, ¿verdad? En este momento el maestro está haciendo una pequeña demostración también. ¿Qué sería? Así es, él está haciendo ahorita una demostración de mantis, del estilo mantis, siete estrellas. Estilo enseñado por el maestro Long Feng Yang. Perfecto. Observamos en este momento al maestro. Muy bien. Nuevamente en redes sociales, ¿cómo los encuentran? Los encuentran en Facebook como Saovi.bo. Y también pueden comunicarse al 6710-7795. Perfecto. Bueno, la invitación entonces ya está hecha. Si usted quiere aprender un poco más acerca de estas disciplinas y ser parte del centro, solo tiene que ingresar en las redes sociales, a Saovi, y de esta forma poder informarse un poco más y también hacer seguimiento de todo el trabajo que ellos vienen haciendo. Este sábado tienen una importante competencia en Oruro y todos tenemos que estar apoyando. Nos vamos inmediatamente. Tenemos que irnos hasta La Paz.